El día viernes el presidente Abbas, que ya está en Nueva York, va a dirigir su mensaje al Pleno de la Asamblea General y allí va a informar cuáles van a ser los pasos que van a seguir. Pero nosotros les contamos que van a perseguir la aceptación como miembros plenos de la organización a través del Consejo de Seguridad. Aquí hay que aclarar que Estados Unidos ya ha anunciado el veto a esta iniciativa palestina.